Ya se cumplieron 21 años desde que la usurpadora fue transmitida, aunque para Gaby Spanik, quien fue la protagonista, el hecho de que la gente siga recordándola, para ella es algo hermoso, grandes muestras de cariño y por supuesto muy buenos recuerdos de sus inicios en México y Televisa. Yo llegué a México gracias a Televisa, al escritor Carlos Romero y al productor Salvador Mejía. Yo encantada de la vida de trabajar nuevamente con ellos porque son amigos de mucho tiempo, respeto mucho a la televisora y los éxitos que hicimos se siguen viendo en todas partes del mundo. Televisa es el de las telenovelas en Latinoamérica, platicó. Como ya habrás escuchado, hay una posibilidad alta para que Belinda haga el papel de la usurpadora en la nueva versión que se prepara en San Ángel. La producción a cargo se acercó a Spanik para pedirle que se una al proyecto. Gaby Spanik busca galán. Carmen Armendariz, a la que quiero muchísimo, va a hacer el seriado, son 20 capítulos de la usurpadora. Me dijo que le encantaría que hiciera una participación especial y yo con muchísimo gusto dije claro que sí. Se grabaría el año que viene. Me encanta que me reconozcan, porque la usurpadora se repite en todas partes del mundo y la van viendo de generación en generación y a la gente le gusta muchísimo la telenovela. Hasta niños viendo el comercial se les pegaba lo que yo decía y ese tipo de cosas me da mucha gracia, porque la gente cree que yo fui solamente la villana, pero fui la protagonista y la villana, entonces me da muchísimo gusto que a nuevas generaciones les guste mi trabajo. La actriz agradeció todas las oportunidades que le han llegado. Punto. Por el momento es una de las protagonistas de la obra Divinas, en el telón de asfalto, junto a Ana Lasalvia, Ana Patricia Rojo y Jessica Koch. ¡Suscríbete al canal!